bueno continuamos y ya lo dejamos ya lo hicimos pero necesitamos poner en los vídeos de youtube de este curso exactamente lo que vamos a ver y en el vídeo donde lo vimos no lo este no lo no lo pusimos con ese nombre ok por eso es que bueno aprovecho para hacer también una explicación un poquito más extensa o más detallada de lo que vamos a ver en este caso hablamos del botón ok como en la cómo accionamos un botón o cómo hacemos el click en kotlin en comparación con java si recuerdas en java utilizábamos el punto se don click listener y dentro teníamos que definir un clic ok eso es lo que estaba pasando en java así lo hicimos o lo hacemos siempre ok bueno en kotlin es mucho más sencillo se reduce mucho el código sobre todo si usamos kotlin ok entonces por ejemplo voy a borrar esto del intent porque bueno pues ya ya lo sabemos ya lo viste el estar intent el estar activity perdón también y lo único que tenemos que hacer si te das cuenta si abrir es un botón le colocamos el punto cuando lo estamos llamando y tenemos aquí el cedón clic listener si te das cuenta tenemos dos que al final es ese es el cedón clic listener pero si te das cuenta y lo de clic ok vamos ahí está la definición y ahora vamos a darle clic al otro ok punto set ahí está seleccionamos el otro vemos que se abren los paréntesis ok y tendríamos que hacer otras cosas sería como un camino más largo aquí nos dice que tenemos que crear una extensión le decimos que sí bla bla de botón y bueno vemos que es como un camino un poquito un poco más largo y aún así no queda resuelto en este caso por cómo está el código por completo ok entonces lo ideal o bueno mientras la simplicidad del proyecto y de las funciones que estás poniendo te lo permita utilizar lo ideal es usar este ok este que tenemos aquí vale para que solamente tengamos que abrir las llaves y aquí adentro colocar todo lo que quieras en el clic todo lo que quieras en el clic y listo ok recuerda que para poder únicamente colocar el nombre el id ok del xml es decir como aquí vale para poderlo hacer lo que hice fue apoyarme en cotlinks ok y para esto recuerda que lo que hice fue en el red o que hacer aplicar el plugin que este último es tercero apréndete lo de memoria porque es la verdad es una línea y es muy fácil ok y te va a ahorrar pues bastante código cuando estás definiendo y colocando los elementos kotlin-android-extensions con s al final ok te digo que a mí se me olvida bastante luego la s y ya hasta que me sale mal no se sincroniza me doy cuenta vale así que bueno con eso estaríamos haciendo las acciones de el clic utilizando en este caso kotlin y en este y también cómics ok